Las cuatro reformas constitucionales sometidas a consulta popular en el referéndum 2018 serán analizadas en un conversatorio académico organizado por el Colegio de Abogados de la Libertad. El evento denominado análisis jurídico de los cuatro temas en consulta se realizará el martes 27 de noviembre a las cinco de la tarde en la sede de la Casa del Abogado en el Centro Histórico de Trujillo. El conversatorio tendrá como expositores a Marta Bringas en el análisis de la reforma del Consejo Nacional de la Magistratura, a Andrés Aguilar Velásquez en el tema del financiamiento de los partidos políticos. Para hablar de la bicameralidad ha sido invitado el abogado Raúl Lozano Peralta y para tratar el tema de la no reelección de los congresistas. Se contará con Jaime Mendiola. Creo que el Colegio de Abogados de la Libertad sin lugar a dudas no puede estar ajeno a todos estos temas de coyuntura, a los temas políticos que estamos viviendo actualmente y que sin lugar a dudas el colegio promueve para que el ciudadano se informe. Este evento permitirá al público asistente conocer con mayor profundidad las cuatro reformas que se plantean y su respaldo jurídico, además de ayudar a emitir un voto consciente. Pero además de eso creo que el gobierno más allá de la propuesta de estos temas que dio el mensaje a la nación debería sí promover para que el ciudadano no vote como siempre han votado, muchas veces sin saber quiénes son sus futuros representantes o saber sobre los temas a tratar. Creo que deberíamos promover como gobierno sí que estos eventos se vayan dando al menos antes de la votación. Para el decano del Colegio de Abogados de la Libertad en el referéndum se tuvo que haber incluido una quinta consulta referida a la inmunidad parlamentaria y presidencial.